Llevo conmigo un pedacito de cielo Cuando te miro me despego del suelo Te he convertido en mi necesidad Toma mi mano y vámonos a volar Que quiero ver cómo se vive en el cielo Yo sé que las estrellas te envidian por ser bella Y que brillas más que ellas Donde tú estás quiero llegarle No quiero más lucir cobarde Hoy me decidí enamorarte Donde tú estás quiero llegarle No quiero más lucir cobarde Hoy me decido enamorarte Porque la vida es una Otra como tú no volverás a asistir Te diré gracias a Dios por elegirme Para mí, para ti Y si la vida es otra Estoy más que seguro que será feliz El hombre que Dios elija para vivir Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo pero que más que bien Planeas un secuestro, aquí está tu regén Dime tú bien, tú quisieras un edén Y tomarle todo el fruto que le den Permíteme acompañarte para montarte El castillo de princesa que tú soñaste Quiero quedarme para entregarte Esos besos que deseaste y nunca encontraste Aquí estoy para que nos mudemos para el cielo Y yo no soy de los que te hagan todo para luego Ok, seré sincero Vivo para amarte sin freno Y de eso no hay pero Porque la vida es una Otra como tú no volverás a asistir Te diré gracias a Dios por elegirme a mí Para ti Y si la vida es otra Estima que seguro que será feliz El hombre que Dios elija para vivir Junto a ti Porque la vida es una Otra como tú no volverás a asistir Te diré gracias a Dios por elegirme a mí Para ti Y si la vida es otra Estima que seguro que será feliz El hombre que Dios elija para vivir Junto a ti Dice los ceballos La Y music Oh na na